Hola, hoy vamos a hervir pasta, sencillamente, en la C-Comics Plus Nada, he pesado 200 gramos de... bueno, 217 para ser exactos ¿Vale? 200 gramos de... ...de lo que son macarrones Vamos a añadirle los macarrones Bueno, primero le voy a añadir la sal, es importante que lleve sal La pasta... a ver, da igual si te pasas de sal La pasta solo cogerá la sal que necesita O sea que, le podéis echar tranquilamente, que la pasta no cogerá más sal de la necesaria Entonces, a vuestro gusto Le añadiremos un chorrito de aceite de oliva Que hoy en día no es necesario para las pastas que se venden en el mercado Porque ya son de buen grano Pero bueno, me acostumbre Y le añadiremos los macarrones La pasta al final la hemos puesto 20 minutos En temperatura 120 ¿Vale? En temperatura de calor 6 ¿Vale? En el programa Steer sin velocidad El programa Steer es cocina Entonces, lo dejaremos servir Porque claro, tarda un poco más Estamos acostumbrados a las ollas que van rápido Esta va rápida, no va lenta Pero claro, no deja de ser una cocina tradicional Que nos saca bastante partido Porque podemos hacer de todo O sea, de momento La tenemos así, estamos probando Iremos ajustando mejor los menús Pensad que es el segundo día que cocino con ella Y vamos a ir ajustando un poquito Pero bueno, así 20 minutos la pasta estará bien Luego no se me ha... Bueno, se me ha ocurrido ahora Otra opción es cambiarle las cuchillas Y ponerle la pala de amasado Como veis, es una gran pala de amasado Vamos O sea, no es como la de las panificadoras Es bastante más grande Pues, la verdad que ocupará toda la base Es robusta Es bastante robusta Sí, bueno, esto sirve también para remover O sea, no se aguanta bien Si queréis hacer un salteado O alguna cosa así Podéis utilizarlo O sea, realmente esto está para eso No solo para amasar pan, eh Esto está para remover La mariposa Esta Yo recomiendo que la uséis para eso Para remover, por ejemplo Los huevos antes de hacer un bizcocho Me pone que pongamos la mariposa Y la puedes poner o no Bueno, sí Velocidad 4 máximo Nada más O sea, no es para más velocidad Es para remover, para montar Nata, cosas así Para airear Realmente es para airear No para nada más En otro robot se utiliza para mezclar Sí, claro En otro robot se utiliza para mezclar Mezclar, por ejemplo, macarrones Lo digo con conocimiento de causa Que tengo otro robot Que se utiliza esto para mezclar Como si vas a hacer unos macarones Esto utiliza para mezclar Pero yo teniendo esto Prefiero esto Que es como una cuchara Va mezclando Está pues eso En este caso lo utilizaría Pues eso Para mezclar los huevos Cosas líquidas Así para mezclarlas Antes de un bizcocho Bueno, de mientras Se va cociendo nuestra pasta Que está en proceso Y aquí estamos esperando Bueno Ya he acabado Con la pasta Al final han sido 20 minutos Desde el inicio Ya os he dicho Tener paciencia Que estamos empezando Os lo pondré escrito En el vídeo Ya todo Definido ¿Vale? Somos novatillas Con esta máquina Entonces Estamos investigando Todos juntos Bueno A mí la pasta No me gusta muy hecha Tampoco me gusta cruda Que me deje los dientes Considero Que está bien Yo lo veo Por el color De la pasta Aquí no se va a ver nada Porque la señora cámara Se Se ha Se ha Se ha telado toda Bueno Pues eso 20 minutos Bueno Ahora pues Lo colaremos Esperaremos Que la cámara Enfoque bien Lo colaremos Y Y nada A servir al plato La salsa Ya la tengo hecha De otra vez La he calentado Otro día haremos La salsa boloñesa ¿Vale? Para que la veáis Pero hoy hacemos La pasta Vamos por pasos Si os gusta el vídeo Por favor Suscribiros Darle al like Y si queréis Uniros a nuestros grupos En Facebook A Adictos Con arroba A las ollas GM Cecomixer Y cecomix Y bueno Tenemos más grupos Mi blog es Adictasagm.com Y mi página web es Hoyasgmvanesa.com Adictos 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 Deja Adicto Any mix D Ac支 Un Ende Un Un